Parte del patrimonio cultural y natural del Parque Arqueológico de Saxehuaman son las cochas. En ese sentido, la jefatura del Parque Arqueológico de Saxehuaman, a través de su componente medioambiental, viene trabajando en la recuperación de estos humedales. Específicamente, en el siguiente informe, usted conocerá el humedal de Perrolcocha. El Parque Arqueológico de Saxehuaman, síntesis y santuario religioso de la cultura andina, construcción impulsada por Pachacútex y Huayna Capa, que según Garcilaso de la Vega, fue conocido como la Casa del Sol. Pedro Cieza de León asegura que para su edificación se utilizaron 20.000 hombres. Hoy nos admiramos de esta gran obra tecnológica, una de las más importantes del Tahuantinsuyo. Pero Saxehuaman va más allá de sus magníficos andenes y liapa, de sus observatorios, de sus chincanas. Aún la tarea es inmensa y queda mucho por descifrar entre sus más de 3.090 hectáreas y más de 100 sitios arqueológicos. El Ministerio de Cultura Cusco y la Jefatura del Parque Arqueológico de Saxehuaman, a través de su componente medioambiental, vienen trabajando en la investigación y recuperación del patrimonio natural. Importante patrimonio que nuestros antepasados siempre admiraron. El medioambiente, el entorno geográfico aquí en Saxehuaman ha jugado un rol preponderante para que los incas se asentaran en esta zona y lo consideren como un lugar sagrado. Como podemos ver, los recursos principales que tenemos acá en esta parte han sido fundamentales básicamente para realizar este tipo de construcciones que netamente están vinculados a la religiosidad, a la parte ritual andina. La presencia del agua, de la gran cantidad de sistema hidráulico, canales, fuentes que tenemos acá, están muy vinculadas a las cochas como la que tenemos acá. En ese entender, este espacio es muy sagrado y debemos de protegerlo. Parte del patrimonio natural de Saxehuaman son los humedales o cochas, que se vienen recuperando desde el año 2008, gracias a las políticas ambientales del todavía Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura Cusco. Técnicamente, el término humedal se utiliza en general para denominar a aquellos sistemas que permanecen en condiciones de inundación o con sus suelos saturados de agua, durante considerables periodos de tiempo. También se le puede denominar que es un híbrido entre lo que es el espacio considerado como tierra, también asociado a lo que es el agua, que cumple funciones de almacenamiento de agua, y que en estos espacios podemos encontrar la diversidad de fauna, ornitofauna que existen, y que están asociados a un hábitat característico, considerado también como ecosistemas frágiles, según lo que es la Convención Ramsar. ¿Pero cuál es la importancia histórica de las cochas conocidas hoy como humedales? A raíz de ello, la importancia de estos lugares es muy notable, sobre todo en lo relacionado a los rituales que se realizaban en época inca. Nos estamos ubicando, por ejemplo, en el sector de Calispuquio, un lugar que tenía mucha importancia en tiempo del inca, porque muchas de las ceremonias principales, como el huarachicuy o el mismo intireimi, tenía también como ubicación privilegiada este lugar. Entonces, la importancia radica justamente en este tipo de actos rituales que se realizaban en tiempos prehispánicos. Manifestar que los humedales, según la cosmovisión andina, han sido considerados como lugares sagrados, denominados cochas, ojonales, denominados también bofedales, e indicar de que estos lugares han sido relacionados con las pacarinas, que según la cosmovisión quechua y aymara, han sido considerados como lugares donde se originaba lo que es el origen de la vida. Es por esta importancia que actualmente la jefatura del parque y el equipo de profesionales y técnicos están trabajando en la esforzada tarea de recuperación del humedal conocido como perolcocha, ubicado en la comunidad campesina de Guayarcocha. El trabajo que vemos que están realizando los compañeros es el de remover todo el material sedimentario que está depositado en este espacio. Como se aprecia ya es un espacio prácticamente seco, el lodo prácticamente se secó en este espacio. Entonces lo que se está haciendo es retirar capa por capa, para eso se han hecho incluso unas cuadrículas, para determinar las distancias y la profundidad a la que tenemos que ingresar, hasta llegar a la napa freática, que es la silla que sirve como parte impermeabilizante de este espacio. Todo este sacrificado proceso de trabajo tendrá sus frutos una vez se rehabiliten los canales hidráulicos incas y este humedal, como hace cientos de años, recobre su ecosistema. Una vez que se proceda con este retiro, se va a hacer lo que es la parte ya del afirmado, del apisonado de la base, para poder de alguna manera ya traer lo que es el agua, que es fundamental, ¿no es cierto?, para poder recuperar este espacio húmedo. Para poder alimentar este espacio o cuerpo de agua, que a futuro vamos a poder apreciarlo, es la de rehabilitar canales preexistentes que había en la época prehispánica, asociadas al primer humedal que vemos, el humedal de Guayarcocha, que es el que va a alimentar este segundo, que es denominado también Peralcoche. Recuperado este humedal, se rehabilitará uno más, conocido como Yullucha Cocha, el mismo que está anexado a los humedales de Guayarcocha y Peralcocha. En un futuro, estos humedales recuperarán su espejo de agua, como sucedió con el humedal de Guayarcocha, y que como podemos ver, la repoblación de aves, año a año, va en aumento. Manifestar que una vez que se culminó la recuperación del humedal de Guayarcocha, las especies que, como diríamos, retornaron a su hábitat, manifestar que eran las guayatas, que eran especies que son también de zonas altoandinas, de especies húmedas. Podemos también mencionar a las chocas o gallaretas, que también tenemos presente hoy en día, a las pollas de agua, también mencionamos a lo que son los punapatos o patos andinos, los patos barcinos, y también vemos eventualmente a las gaviotas, que también hacen parte de este hábitat de la ornitofauna, presente acá en este humedal de Guayarcocha. Sacsayhuaman cuenta con más de una docena de humedales, lugares que fueron sagrados en la época Inga. Bueno, como podemos observar, por ejemplo, a espaldas mías tenemos el humedal de Amaru Markawasi, es un humedal que se recuperó ya hace algunos años, y actualmente, como pueden ver, nuevamente el agua ha tomado, el nivel del agua ha vuelto a como era en épocas prehispánicas. Bueno, nos ubicamos en el sector de la Gran Cocha que tenemos acá en Sacsayhuaman, el lugar fue excavado en la década del 80, y se descubrió todos estos paramentos de forma circular. Guayar, efectivamente, es uno de los principales lugares donde se realizaban estos rituales, como mencionamos anteriormente, generalmente con el culto al agua. Las evidencias rescatadas en este sitio, por ejemplo, son unas microesculturas hechas en roca caliza y sobre todo en espóndicos. Y como sabemos, las conchas marinas están muy ligadas, estos rituales, a la mamacocha, al agua, a la lluvia. La jefatura del Parque Arqueológico de Sacsayhuaman está rescatando el patrimonio cultural y natural, componentes que no se pueden separar. El medio ambiente y el entorno geográfico jugó un rol preponderante para que los incas se asentaran en esta zona. En ese entender, la investigación, recuperación y mantenimiento de los humedales son de especial relevancia, ya que aparte de tener importancia por su valor sagrado y cultural, mitigan o atenúan los efectos del cambio climático y constituyen formidables reservorios de diversidad biológica.